saludos a todos y bienvenidos paso por aquí otra vez porque hay mucha gente en occidente con los ojos puestos en lo nuevo de argentina y en argentina no está pasando nada nuevo este canal intenta dejarles a ustedes información y registro de algunos eventos que pueden considerarse que de manera incipiente perturben la hegemonía de occidente y la hegemonía del sistema todo pero en argentina no hay ningún tipo de perturbación ni al statu quo ni al sistema argentina es hoy un país absolutamente devastado no sólo en lo económico argentina vive hace casi 80 años bajo el peronismo y esto ha permeado en toda la sociedad y todas las estructuras mafiosas y la mafia en general impactan de lleno en la vida en el día a día de cada persona entonces obviamente se naturaliza el hecho de que no se haya conocido en 80 años ningún tipo de justicia de que se naturalice los hechos de corrupción pero es que es obvio porque se vive bajo las reglas de la mafia pero en algún momento algo ha ocurrido que bueno los argentinos todavía siguen llamando a la mafia partido político pero este ha hecho despertar de algún modo y darse cuenta que esto no puede continuar de esta manera y la vuelve un terreno muy fértil para abrazarse a cualquier otra cosa que no sea una mafia conocida por tanto cualquier cosa la acechará y los argentinos por supuesto en el medio de la desesperación van a aceptar la tecnocracia van a aceptar la agenda 2030 o cualquier otra cosa que los haga salirse de esta estructura mafiosa en la que se vive y que por supuesto es algo perfectamente comprensible el peronismo como creación jesuita ha sometido a todos los argentinos durante 80 años y lo que se vive de una manera casi salvaje es esta transición entre el peronismo jesuita a la tecnocracia globalista pero finalmente tengamos en cuenta que la agenda es una sola y el proyecto del poder real es uno solo un muy importante cambio de ciclo por supuesto pero un cambio de ciclo al fin de la misma agenda estas mismas políticas las hubiesen llevado a cabo cualquiera de los candidatos que hubiese ganado porque como digo finalmente el proyecto es uno solo es importante saber y nosotros en latinoamérica lo hemos vivido que desde los años 2000 2002 2003 se han sucedido distintos gobiernos de izquierda aún hay muchísimos gobiernos de izquierda en la región pero esos gobiernos de izquierda responden obviamente al mismo poder real la izquierda de hecho es un instrumento muy muy eficaz de las élites para implementar cambios sociales una vez que esos cambios sociales ya se han implementado y ya se han consolidado desaparecerán estos gobiernos y aparecerán estos gobiernos como el que se ve en argentina entre comillas de derecha para los cambios económicos pero siempre reitero la agenda es una sola y el poder real es una es uno solo todos esos gobiernos fueron una inducción a la a la agenda en el caso de la argentina que ha sido y es un laboratorio social enorme se han implementado estos cambios y de hecho argentina fue uno de los países pioneros en implementar esto porque la sociedad es muy receptiva a los cambios los asimila muy bien y tiene la capacidad de expansión y de divulgación a sus vecinos al resto de occidente lo que hace bueno que los demás también estén más receptivos y sean más flexibles a estos cambios a estos cambios que se implementan lo que hemos visto en los gobiernos en el caso de argentina en los casi 20 años del kirchnerismo y no digo 16 porque fueron cuatro años de macri pero sin embargo el kirchnerismo siguió gobernando es que bueno siempre por supuesto la clase media fue el objetivo pero no sólo es el objetivo de los gobiernos de izquierda que es lo que es más visible para nosotros sino que es el objetivo del poder real para la consolidación del globalismo el no en el proyecto globalista no hay clases medias entonces tengamos en cuenta que la argentina es un enorme laboratorio social que la clase media tiene algunas características que la hacen única por esa capacidad de adaptación a los cambios y por su expansión entonces la vuelven también algo muy peligroso de usarse de otra manera por estas condiciones es que la clase media argentina desde hace mucho tiempo pero ahora de manera muy muy acelerada está en riesgo saludos a todos